Bueno, pues más razones para venir a San Joan a comprar con el Shopping Tour y tenemos a Juan Carlos de Carrata, la Sarmiento, peluquería. Hola Juan Carlos. Hola, buenos días. Bueno, hoy estamos aquí. Cuéntanos, ¿qué servicios ofrecéis en esta peluquería? Bueno, pues en esta peluquería ofrecemos todos los servicios generales de peluquería, tratamientos personalizados, estilismo personalizado, un gran servicio en novias, maquillaje, asesoramiento general, que abarca todo un poco, ropa, tocados, peinados, maquillajes, etc. ¿Cuánto tiempo lleváis ya en marcha? Pues camino de cuatro años ya. Es el tiempo rápido, ¿no? Contarnos, dentro de Shopping Tour, de esta campaña del Ayuntamiento, ¿qué valoración hacéis de la campaña y de esto de sellar y con la gente, con el público? ¿Cómo lo veis? A nivel general, que la gente se mueva, vaya a los comercios, tengan el añadido de que le puedan firmar la cartilla y les apetezca, pues eso, comprar en los comercios de San Juan, pues siempre intentar motivarlos, bueno. ¿Háblanos de tu horario? Nuestro horario son los lunes de 4 a 8, de martes a viernes de 10 a 8 y los sábados de 9 a 2. O sea, ¿alguna página de Facebook para que venga la gente a veros? Sí, carretalasarmiento.com Pues aquí estamos, calle del Mercado, número... Número 8 bajo Número 8 bajo, pues hasta la próxima y que haya muchas cartillas del Shopping Tour. Eso esperamos, gracias. Gracias y hasta la próxima. Ya lo saben, más razones para venir a San Juan, hoy carretalasarmiento. Shopping Tour Shopping Tour, más razones para comprar en San Juan. Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de San Juan de Alacan. Shopping Tour Shopping Tour Gracias por ver el video.